El Toque y el Friend Chicken 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 ¿Qué es lo que es el Toque y el Friend Chicken? Como digan de ahí está la gente De ahí está la gente Grabando una vaina viva Entonces estábamos haciendo algo más más moderno, más diferente Entonces lo grabamos ayer Duramos hasta de 9 a 9 De 7 de la de la mañana a 9 de la noche Chacho, que protajita Con Karlyn Aquino Karlyn Aquino hasta se durmió en este primer momento y espera que cambiaran luces Pero son cositas bonitas que hay que hacer Programas de viva Una nueva temporada de viva, se hicieron dos comerciales Ya estamos cerca también de mayo La madre Entonces se aprovecha y se hizo todo Se está rifando jipetas, motores, televisores Compras por un año Bueno Se está arreglando algo casi nunca visto Se está arreglando 15 gigas más 50 minutos en el plan infinito Eso es de por vida Oh Voy a decir una cosa Tómase un receso para que me peropee mi camisa Tómase un receso Tu camisa no, tu pelo Te vas a hacer Mi outfit Buen día Te vas a hacer esto Hoy yo no venía con intención de respetarte Pero por esa camisa te voy a arreglar Oye, ya Calla ya Te diste por fin te diste a respetar En camisa Me han humillado en estos tiempos En esta generación donde no respeta Hola ¿Y la contestamos a vera? En fusía ¿Para qué? No, en lila En fusía el otro Con con cuqué que Con lila Con lila En aliado Un mexicano que le preguntó al cubano Voy pa' Cuba ¿Qué llevo? Dice no, sencillo Tú echas Tú echas la ropa en la cartera y el dinero en la maleta porque ahí es que tú vas a necesitar cuartos en la maleta tú vas a echar los cuartos y en la cartera tú echas la ropa eso es lo que tú necesitas eso es como uno que está vendiendo una Tundra, Toyota, esa camioneta grandísima y se la estoy dando en 100 mil y ese tipo, coño, en 100 mil pero 100 mil pesos, 100 mil pesos, dominicano quiero salir de esa guapa pero acá fue un día excelente motor nuevecito no, pero tiene el asiento, todo bien roda, mira goma, cuánto de goma acaba de poner, todavía tiene los pedacitos plásticos 100 mil, dijiste, sí toma a Pele tiene algo que está 13 no, ahí es que va la gasolina a Pele tiene algo que me la llevo ahí es que va la gasolina ¿por qué tú crees que eso sí es? quiero salir de ella y mañana tiene que echarle y mañana es viernes luego te la vendo el jueves ay coño qué caras, Solina Guillá está subiendo a mamá sí, Guillá porque está muy de pulpo es verdad, va el pulpo a ti tú vas a hacer es el pulpo y que bailas cada vez que tú bailes oh, pero no se va a parar tú sientes que está aquí tan pinchado digo, ¿por qué? pero no para cada vez que es un alcándalo que yo no sé así como uno de los implicados que dijo José Ramón Peralta que él no sabía que lo buscaba ahí la mujer que más te quiere te adora te ama y ella ve te ama, te adora y te quiere y dedica la vida y ella está molesta contigo y una trituradora te va a dar la cabeza y ella queda tranquila porque está incómoda y después se pasa a llorar pero cuando la mujer se molesta se transforma en otro ser así mismo, es verdad mentir la mujer va contigo sí, la mujer va contigo ella sabe que el hombre se distrae fácil sí va contigo tú vas por donde la mamá de ella que se mudó es la segunda vez que van a ti te olvido de la dirección y ella ve incómoda pasan 10 veces por la casa y ella no te dice que es ahí sí de verdad y tú desesperado y la mamá te enferma y tú tienes que llegar de emergencia y ella ahí y te dice y te deja pista hemos pasado por aquí 15 veces pero no te dice que por la casa de la papá tú has venido 10 veces ahora es este video y tú has venido 10 veces y 15 veces hemos pasado por el músico a mí no, como yo no tengo nada que decir por la casa y la mamá enferma grave y muriéndose y muriéndose la mamá y ella como está encojonada contigo me refiere coño que el diablo se quede así y tú vuelta pero coño y dónde está la paceta carta y ella ahí viendo hasta que tú llegas diablo aquí y las mujeres están en el final y la mujer mía está aquí ya conmigo ayer me está haciendo unos moñitos me está haciendo unos moñitos como la esclavizadora me está haciendo unos moñitos ayer porque no me dio tiempo a hacerme las tres y en la noche para no ver ningún ese afro me está haciendo unos moños que me cubra bien la gorra y yo estoy sentado en el piso ella haciéndome los moños ahí y yo estoy ahí y en un día se va y yo duré como 10 minutos ahí y dije esperamos que ya volvamos y no te acabaste fue y yo duré 10 minutos esperando pensando que ya no había acabado y ya había acabado y yo duré 10 minutos ahí sentado esperando que ya vuelva a seguir cuando la mujer se incomoda contigo te echa la ropa blanca de colores para que se te culta en el mutuo es una ropa que ella misma que después va a tener en el cultivo sí pero ella te ha echado para que se te culta porque lo de ella es que nos jodamos todos y no te dice que la comida está y está en la mesa para que tú te la comas fría y ella se sienta al lado de la comida ahí y con la comida ahí pues está la comida tuya y tú con la que hable que me está matando ella te oí ella sabe que ella puso la comida hasta que tú penses ojo pero la comida está aquí hace como dos horas se acostó ahí dos horas ya está fría sí es de las dos horas se está al lado de la comida microondas con mujer en la casa la mujer el mejor ser humano cuando está contento contigo eso sí y el peor cuando se molesta eso sí y la mujer cuando va a discutir estamos molestos ahora mismo cuando están contenta el final te esperen cachetero te esperen cachetero pero si está que ella ropa entera para pelear oye cuando ella está contenta contigo ella llega a la casa y un monedero que ella tiene livianito ay ayúdame te tropia oye ese trabajo me acabo ese va a ser monedero que no pesa el monedero ocho once y cuando ella está molesta contigo llama al delivery y ella misma se echa el botellón al hombro con cesárea por no decirte así y la cesárea le suena y dice el diablo me llevo es una desgracía yo debería morirme el monólogo ella me arranca al decirse ella me arranca al decirse bueno que me pasa una desgracía yo debería morirme chiquita no y cuando la muerte molesta se siente como la vibra en la casa se siente la vibra de que hay problemas desde el llavín desde el llavín y si está molesta no la dejes que peine la niña todos los malos que hace la niña fue a ti que lo sacó todos los malos que hace la niña son muy igualitas que entre mira como se entra con los pies me la dañó la muchacha pero ayer haciéndome los moñitos yo grité más que nunca yo no sé por qué yo grité más que nunca haciéndome unos moñitos no una trenza pero ella me va a que se hace error tuyo hermano cuando te molesta con una mujer no le coja un calmante no le clava le duele la cabeza no coja un calmante de ella que después que ella te da el calmante y usted lo bebe y usted dice que fue y que fue ese trepacito que yo te di que hiciste tú para que Juan Tavares te gustara como un perro no lo votó no lo votó es que es la entrevista es que es la entrevista ¿cuánto vale? no, no, este hombre ¿qué fue lo que pasó? no, lo que pasa es es la entrevista Manolo lo puso coño lo puso campo frío lo puso Manolo a bota pingüinos lo puso Manolo una nevera de este lado es real a bota pingüinos lo puso qué miedo cuidado conmigo Manolo que el miedo yo lo dejé en la gaveta es que decía así Manolo vamos a entrar en la onda abajo de ese jury tiene dos jury va a ser un bloque va a ser un bloque va a ser un bloque Manolo Manolo mete los pantalones en un microondas que venía aquí un frío y uno espérate le dimos con abrigo siempre para estar tranquilo ya bien ahora te hacemos frío no debe ser bien porque ustedes están viniendo aquí porque ustedes creen que nosotros estamos haciendo esto en una terraza esto no es una terraza que se hace si pero Manolo está bien Manolo pensó en él porque él tenía jury vamos a venir con jury todo está bien vengamos todos con jury pero vean de freedom lo paga te paga todo de freedom lo paga y este rato este rato no busca negocio usted es el más pide que nunca pide este rato lo duele pedir lo decidimos un cobre señor sonar lo decidimos un cobre para pedir y duele ese supuesto es que somos de intercambio yo no tengo seguidores ese es el modo del pego Manolo no consiguió un cucho hay caricia no tengo seguidores pero no jose hoy nos vamos a respetar con la locución la presencia el discurso la respuesta del popular y mundialmente conocido como matayuvia matayuvia con un grano con un grano que te narraje en el mundo que te narraje en el mundo si pero no fue mal humo que trajeron tú le pasaste algo tú le pasaste algo a Manolo por detrás en verdad yo no tengo con qué pasar a Manolo con lo que hayara Manolo aquí Oye, es un transformador. ¿Qué debut con el Napo? El cómpico es nuevo desde la máxima. No, eso lo está haciendo usted. Eso lo está haciendo usted. Yo dije que es peor que el nuevo que tiene allá en verde. Y usted es muy respetuoso. Y va para la máxima, para allá. Porque se le da un pecado bonito. Yo te he sido un esquino, que no se lo diga que el señor. Juan Carlos es un tipo excepcional. Como Juan Carlos... No hay cinco gente ahora mismo en el mundo. Y es verdad, es verdad Manolo... Cinco gente no hay como ese señor. Tiende a ser Palomo, Manolo. Sí, lo hemos hablado, ese coño se aprovechan de él. porque es que Juan Carlos es un tipo muy noble demasiado noble por este tiempo ¿cuántas? te engañas te engaño hermano tuyo y más en el medio que le estamos en este medio de incumplidores de habladores mentirosos, tramposos estafadores que hay en este medio esto es en el medio de muchos habladores, muchos mentirosos pero yo vivo aislado totalmente Juan Carlos es una excepción como gente, es una excepción su sombra es un tipo así hay que esperar con yo como esta Harley 76 años para volverlo a ver Manolo tu papá es bella, Dios te la bendiga ¿estás linda? gracias, gracias yo la quería más femenina pero no ¿por qué más femenina? ¿por qué más femenina? si tú eres un hombre sí, pero me gustan los femeninos sí, a mí me gustan las afeitadoras femeninas son mejores, tienen vitamina E son más suaves Manolo, te están grabando no, no, en verdad no importa eso no importa ¿cómo se abrilla el labio? no, no, no exacto amor a mí me gustan los relojes de hombres sí, o sea, es una cuestión de... a la mujer le luce todo claro, tú con tu maldita fantasía dos mujeres y más allá la ve así, yo no, yo no estoy mirando así mira, yo recuerdo una noche a las más o menos 11 de la noche la luna estaba clara como el día y estaba patrullando yo estaba patrullando con un teniente y escucho los haitianos por el asunto este de que tienen tanto tiempo caminando y sudando tú sabes que le... te dio un brajo un ligero grajito con esto no quiero diseñar nada sino que eso hasta a uno le pasa un pequeño vencimiento le sale un hedoro bien concentrado para que tú veas el medio de transporte para ir a la universidad era un camión yo me bañaba allá empacaba la ropa en una fundita y cogía el camión hasta el farolín una mujer que le regala un carro a un hombre tú sabes lo que le dicen a la amiga porque no hay enemigo más grande que puede tener una mujer que son las propias amigas y tú estás de pendeja regalando de carro a ese hombre ay sí oye me y nadie lo dice a nosotros y tú estás de pendeja regalando no porque tú quieres tener tu mami inclusive cuando yo le regalé el primer vehículo a la madre de mis hijos estando divorciado de ella no lo hice ni siquiera casado con ella divorciado de ella yo sentía que tenía que como esa responsabilidad moral con ella porque ella me mueve mis hijos como es que es posible que ella andaba en Uber con mis hijos y alguna vez se pasaba uno letrero del cine de uno y la hija mía decía ay mira papi y está así así Dios te lo multiplica ah pero cuidado si ella y yo lo hice y porque y lo hice y me sentí mira tan bien cuando yo sabía que mis hijos por lo menos ella iba a llevar a llevar muchachos a su escuela mira yo conozco a un señor millonario de Guatemala que hace ah pues también bueno ese de Guatemala y él se divorció y él le compró era una X6 o sea que el mismo vehículo que ellos tenían estando casados lo tuvieran estando divorciado ¿por qué? porque la mujer iba a mover ahí sus hijos ahora Fausto escucha eso que dice Manolo que a mí nunca se me ha olvidado pero que horrible pero de verdad eso que dice Fausto ya hablando en serio me hace muy triste porque por un lado tú estás viendo que las mujeres llenan las universidades están fajadas están emprendiendo salones de belleza baila de uñas pero por otro lado tú estás viendo que el hombre normalmente lo que hace es que se intimida sí entonces y lo dicen todos ustedes fíjate bien que la mujer la mujer empoderada le da más brega conseguir marido estable pero claro porque mira Chedi Chedi se ha quedado sola porque Chedi ya está programada para decir wow no no yo no quiero ningún hombre jodiendo mi vida y se siente cómoda así ella entra y sale a su casa a la hora que gasta lo que tiene que hacer no y mira de verdad con ese hombre esa matanza esa cosa yo doy 10 pasos para atrás con la gente porque son dos víctimas fiera son dos víctimas y ese pulso bruto es un problema psicológico extremo pero entonces como ustedes piensan es lo que refuerza esa cultura ¿por qué? porque tú le estás diciendo a la mujer déjate que otra gente te resuelva ¿entiendes? tu misión es ponerte teta ponerte esto no tiene cura una madre ¿cómo le pasa a un hombre de que quitarle la vida ni siquiera a otro hombre? es duro no es porque ustedes mismos todos ustedes son cómplices de eso cuando ustedes dicen no gane depende ¿cuál es tu trabajo? ponerte teta y dale para adelante y hacerte el hipo para que venga uno y te mantenga y así que yo yo te acuerdo a ti que los hombres reales los hombres que quieren un futuro con alguien no buscan teta hecha ni nalgas pero que volvemos a lo mismo buscamos es un aperitivo es sonrisor tú estás diciendo no trabajes no quiero que tú ganes más que yo entonces ¿cuál es tu misión en la vida? ponte a fregar ponte a cocinar ponte a no lo que pasa estamos diciendo cuando una mujer gana más que un hombre se lo saquen en cara la mujer capitaliza la debilidad del hombre si tú amas tu carro como tu niña ¿a dónde ataca ella? donde más te duele lo que pasa es que nosotros los hombres hemos catapultado el sexo el sexo no es tan caro nosotros hemos encarecido el sexo porque nosotros entendemos que cuando una mujer no lo da se acabó el mundo Dios mío me lo dio señores y ya ahora mismo ya ha llegado a un nivel no sé si es porque tanto que lo he hecho que a mí me da un par de pito por eso que unos gatos me da un par de pito ah que está bueno el tipo así ya yo me iba mejor de ahí tranquilo pasó eso bienvenidos a Finanzas con Humor señores y un placer para mí poder compartir con Sardes Pladell con el señor Fausto Mata Boca de Piano en el segmento de El Cuarto Bate Manuel Casado Recibimos a una dama una mujer empresaria ella es Suhey Quiñones quiero carro robado por favor quiero carro robado gracias chicos